Ahí grabamos. Entonces aquí tenemos tierra, línea, línea y neutro. Cuando lo colocamos aquí en línea y en neutro nos va a dar 226. Cuando lo ponemos línea y tierra nos da 226. Y cuando lo ponemos cuando lo ponemos línea y neutro no va a ser. Vamos a ver otra máquina. No, no, no lo apetezco. Bien, por acá. Por acá, por acá, por acá. Ok, sin más de acá. Este de acá es el enchufe donde está conectado el UPS del cual va a alimentar a la 3320B. Entonces aquí tenemos tierra, línea y neutro. Si ponemos neutro con línea nos da 219. Si ponemos línea y tierra nos da 87. Y si ponemos tierra y neutro nos da 70. Eso quiere decir que los dos circuitos eléctricos no son iguales. Listo. No, 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 no